Si, lo que venimos es a dar el 70% restante y nos pone extremadamente contentos ver esta producción porque realmente te alegra al alma ver el resultado de algo que se hace bien esta producción de tomate es excepcionalmente buena y también como ustedes pudieron ver el tema del pimiento la diferencia que hay cuando está bajo invernadero y cuando está a campo abierto y hasta ahí veis que hay 80% de los cabezas oscuros y los basuros es lo mismo cuando estoy ahora en el invernadero número no es a 4.000 o sea que es a 4 kilos en el invernadero pues cuando estemos 8 kilos pero más adelante hay que ver la preparación del suelo hay que ver la preparación del suelo con aleján en el invernadero número no es el aeropuerto que hay que ver la diferencia en el invernadero número no es el aeropuerto que hay que ver la diferencia porque esta arma lo que es real es que hay que ver la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología para disminuir costos para mejorar calidad